Lo anunciábamos antes de ir a la pausa, el periférico completamente bloqueado. En estos momentos la ruta 36 y 37 está bloqueando el periférico. ¿Cuál es la razón? Exigen a las autoridades que por favor necesitan seguridad permanente. Ya no pueden continuar en esta situación. Ya no pueden seguir pagando las extorsiones, ya no pueden tener miedo todos los días de salir a trabajar y saber si será el último día precisamente porque pasan disparando por la inseguridad que se vive a diario en esas rutas a pesar que están pagando día a día las cuotas que los distintos grupos delictivos les imponen y el famoso impuesto de circulación por parte de estos grupos delictivos. Por otro lado, allí se dirigía un bus de la ruta 203, se dirigía para este sector cuando fueron detenidos por los mismos manifestantes de la ruta 36 y 37 y los detuvieron de tal manera y obligaron a los pasajeros que se bajaran. Estamos hablando, los manifestantes de la ruta 36 y 37 pararon el bus de la ruta 203 y los de la ruta 36 y 37 obligaron a los pasajeros que descendieran del bus. Los sacaron para que estén precisamente en el punto para, de una u otra forma, pues ayudarlos a la manifestación. Así que nos vamos a enlazar en estos momentos con el periodista Samuel Orozco. Samuel se encuentra en el punto, se encuentra en el lugar. Samuel, buenos días, cuéntanos la situación que se está viviendo y que minuto a minuto se está complicando allá en el periférico. Adelante, Samuel. Así es, muy buenos días, televidentes. Bueno, pues seguimos informando de la situación que se está registrando aquí en la entrada a las colonias La Betania, La Sacerti, El Amparo 1 y 2, donde precisamente los pilotos de esta ruta 26 y 37 pues han decidido paralizar el servicio y dejar a las personas en lo que sale al periférico bajo el puente que entra a La Betania. Esto, pues lo hemos venido informando. También mi compañera Rosemary ha estado dando a conocer qué es lo que está registrando aquí. Vean ustedes, entonces vamos a caminar con mi amigo Mauricio Soto. Compañero, por favor, la situación aquí se torna bastante complicada para las personas que tenían que llegar temprano hacia sus destinos. Sin embargo, luego de lo que se ha registrado aquí, pues se han atrasado. Unos están tomando taxis, otros están en otros vehículos particulares, otros están en unos taxis motocicletas. Pero la situación aquí se torna difícil ya que, según lo que están indicando los pilotos, están cansados de tanta extorsión que les han hecho aquí en esta ruta. Vamos a tratar de tener comunicación con ellos. ¿Cómo puedo tener comunicación con alguno de ustedes que me pudiera hablar? ¿Qué es lo que están pasando? ¿Qué es lo que están padeciendo? Bueno, el problema sí es por el exceso de multas, el abuso de autoridad por parte de los de la STP, porque nos multan hasta dos, tres veces al día. Nos ponen una multa de 250 y es un dinero que no devengamos nosotros a diario. ¿También hablaban algo de las extorsiones? Bueno, en las extorsiones, ¿quién no sabe? De todos lados hay. Pero el enfoque ahorita no es de las extorsiones, sino que es por el exceso. Estamos peor con ellos que con las extorsionistas. ¿Ahorita por cuánto tiempo van a paralizar el servicio? Hasta que ellos le hayan una solución. O nos quitan las multas o llegamos a un acuerdo, pero mientras no haya un diálogo con ellos, no vamos a salir a trabajar. ¿Ahorita hasta aquí están llegando los buses o hasta allá? No, aquí ahorita ninguno está trabajando. Ninguno está circulando. Muchísimas gracias. Aquí estamos entonces, este es en el anillo periférico, donde ellos nos argumentan de que es el tema de las extorsiones, la delincuencia, pero también el tema de algunas sanciones que les han impuesto por diferentes motivos. Por supuesto, aquí se han puesto los ayudantes y pilotos de esta ruta. El tránsito vehicular se complica un poco en el tema de que las personas que van circulando aquí se quedan observando al ver tanta gente y por lo tanto esto hace que el tránsito vehicular se vuelva más calmado en este sector. Estamos hablando entonces de que la paralización del transporte en esta ruta podría continuar según ellos hasta que se tomen otras medidas, pero habrá que esperar cuál es la decisión que toman durante horas de la tarde o qué es lo que va a ocurrir en este caso. Si usted tiene algún familiar por aquí o usted está por salir, tome en cuenta de que no hay servicio de este transporte y también el caso de la tarde, nada garantiza de que vaya a haber servicio en esta ruta. La situación y pues están hablando del tema de las extorsiones, escuchábamos aquí por parte de algunos de los pilotos que se están pronunciando. Vean ustedes, allá es donde se suben a los taxis, tenemos conocimiento que podrían estar cobrando entre 5, 7 quetzales, 10 quetzales, depende de a dónde vayan y la mayoría de motocicletas que se observan aquí también fungen como taxis. Esta es la situación entonces que se está viviendo, por el momento no ha pasado a más. Ahorita vean, por ejemplo, ahí viene un bus de la otra ruta, de la 203, si no estoy mal, y lo intentaron detener, pero no ha permitido. Se ha ido de inmediato hacia el carril izquierdo, esto con el objetivo de seguir trabajando. Y vean ustedes el movimiento que dio por poco y también puede ocasionar un accidente de tránsito, pero ellos intentaron incursionar ahí y poder interrumpir el paso. No fue posible. Así es como lo han estado haciendo con los demás pilotos, los demás autobuses. Imágenes captadas por mi compañero Mauricio Soto. Yo regreso al estudio principal.